Bueno, les traigo otra revisión de esta figura de Nintendo de Wariole. Ya la abrí, que es que... Odio las cositas estas que amarran las figuras. Vamos a ver que se ve un poco de figura esta aquí. Ahí vienen los personajes, ya yo tengo a Mario, a Link, a Yoshi, me faltaría a Donkey Kong y Bowser. Pero estos todavía no han salido. Espera que salgan. Como todo traen una cajita con un misterio. No se sabe lo que hay. Vamos a abrirla. Vamos a abrirla. Vamos a ver si abre, vamos a ver si quiere abrir. Esta es una moneda. Obvio porque... Le gustaron el chavo. Vamos a verla por aquí. Y ahí, porque la pueden chiquear. Perdona por la aluminación, que no tengo mucha. A ver si... Mejoro eso. Bueno, se ve bastante bien. El fallito este de aquí, que vino así. Pero como va una pinturita o algo... Vamos a dar la articulación, ¿no? Justo hace mucho, va a hacer un ruido de aquí. Vamos a darle mejor que es aquí. Llega hasta ahí. doble punto articulación en el codo 360 en los muñecos, no tiene articulación en las cinturas y las piernas 360. En comparación con otros míos personajes, veamos el tamaño de cada cual, con Mario, Rishi, y con Link. Bueno eso es todo, espero que les haya gustado, dale like, favorito, comenten y hasta la próxima.